A diferencia de lo que está planteado en la iniciativa presidencial de reforma de las policías municipales y estatales, Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, considera que el mando único no debe llegar a todos los municipios, sino aplicarse sobre todo o únicamente en aquellos donde haya necesidad de reforzar la seguridad. Expuso que no se puede regresar a un centralismo porque la autonomía de los municipios los hace más fuertes. Escuchemos a Miguel Márquez. Que si algo le fortalece a los municipios es la autonomía municipal. En la medida en que tú le restrinjas facultades a los municipios, en esa medida los municipios van a ser cada día más débiles. En un primer momento yo que te diría, si al mando único por excepción, donde se requiera, donde de veras necesite entrar el Estado a subsidiar, como el caso concreto de 13 municipios, donde lo estamos haciendo en Guanajuato, el mando único. Pero por excepción. Esta denuncia que le voy a mostrar...